Me hace un placer al señor Carlos Jesús Rosa Ay, le acabo de estar bien, que he saltado Y ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es muy lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estoy muy lejos de mí Tú lograste cobrirme y lastimarme y convertirme en un sueño Y me atrapaste, me duré, tendré tus manos Me enseñaste con lo malo, lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo no sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte y a pedirte Pítame Yo no chile contra el amor que te tenía y se fue Y ahora, ya te olvidé Y ahora, ya te olvidé Y ahora, ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estoy muy lejos de mí Tú lo lograste, con herirme y lastimarme y convertirme en un sueño Mientras parte me tuviste de tus manos Me enseñaste con lo malo, lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me hubiera sabido, yo no sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte y a pedirte Pítame Yo no chile contra el amor que te tenía y se fue Y ahora, ya te olvidé Y ahora, ya te olvidé Eso es, juro, por favor, por favor Qué talentos, la manera